sí pero pero no que sea parejo si le toca le toca vaya póngala al centro por favor desde la vuelta todos viendo el río por favor ok vamos a ver muévala por favor vaya si de las de nosotros póngala así como en línea de 3 de norma por favor si espérenme que todavía no vamos a primer corte que hacen vos sí 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 para este lado mejor norma para que miren va pero esa mamá me va para allá esta última no 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 por otro lado más por otro lado por otro lado de las nalgas de que él por favor de paterna paterna metros de la nalga materna la nalga paterna aunque va vaya ok sapo del 18 cualquiera es 7 esa que está ahí norma por favor julio del 1 al 8 que cualquiera es del 1 al 8 que no haya la ocuparon formado 5 2 4 5 de modo no 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 la otra esa no la otra es el 5 vaya de este diablo del 1 al 8 cual quieres va del 1 al 6 va del 1 al 6 allá está la tuya la última chula del 1 al 5 chula del 1 al 5 chula del 1 al 5 ok el 2 paterna del 1 al 4 4 la última agárrela jálela mi pareja cuál es el 1 al 0 juan del 1 al 3 jajaja chocos del 1 al 2 el 2 vaya de él el 2 y el 1 jajaja 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 recuerden que hay 25 de premio jajaja 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 jaja que no estemos en la pantalla wendy que te va a cortar que no así ve así ve así 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 cabal no lo ponga así porque te corta así que no te caiga la gota que te caiga la gota en frente pero no atrás la panza de la huella como aquella tribu de india de africana hay no la muerda de marquete están listos chicos están listos chicos yo vamos a ver la frase va está listo chicos no lo escucho ok a la cuenta de 3 tiene más años que 1 2 3 jajaja jajaja vale guana dale que si se puede dale guay que marica no marica vale vamos puede ganar vale con el codo ah ah y mira el felipe mira el ipe ah 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 tan concentrado a los bichos no los asustados quien lleva la ventaja quien lleva la ventaja y huela hasta de la del diablo y y y tenía y esa la de jugar mi sabor tenía que estaba simple y el anuncio oficial es el ganador nada más y nada menos que papi chúa y cométela pero no tenía sabor te duro que estaba y es cierto consuelos a carlos a poquito rojo y le quedó blanca todas pero me ha hecho que quedaron bien atrasados la creciente la creciente viene subiendo la creciente la creciente salga 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 que viene la creciente como nos vamos a pasar a dejar en casa qué chula ojalá que no se va por allá vaya por allá y ahí viene subiendo ya ya después que no está a ponerlo ahí o se lo vaya a matar viene con todo chula el teléfono grave mamá grave grave quitarte julio que te lleva allá van en un ratito se cubrió se acabó el juego eso hace lo bueno ya lo sacaron huella va a crecer grande que lo va a llevar bicho no tan formado que lo va a llevar Como no, pero viene despacio Porque ha llovido así lento Ay, que lindo ¿Cuáles son vos? Sigue subiendo, sigue subiendo Ya van a caer aquellos pasmados Ahí quédense en la piedra Pero falta Pero falta todavía Falta que suba más No vino así, pero sí va a seguir subiendo Vamos a ver si llegue a cubrir aquí Cuando oscura aquí ya no me voy a poder salir Ahorita está en sí, vamos a ver para andar lo que está Yo creo que no voy a ir para el Macombón Vamos a ir Para más sopa nosotros vamos acá con más sopa No, es que Julio dijo cuando ellos iban Mejor que se vayan más sopa Yo le digo que vaya él porque sí Mira la pierna estaba en los bichos, ahí va corriendo Cambia todo No, no, no 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 No